Y es Min con Jesús, América Latina. Hoy día el Evangelio de la Misa empieza muy intenso, muy fuerte, muy dramático, muy material, digamos. Porque cuenta esto San Juan, capítulo 10, dice, En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Así empieza. O sea, y si nosotros ahora que estamos intentando conversar con Jesús, mirarlo, aprender de él, acompañarlo un rato, pero a la luz del Evangelio, vivo. Si tú y yo ahora nos ponemos en la sandalia, en los zapatos de Jesús, como se dice, ponerse los zapatos de alguien, Bueno, nos ponemos en la situación de Jesús y ver estas personas, estos hombres, con los rostros duros, ¿verdad? Con cara de enojado, con los ojos furiosos, digamos, y agachándose para agarrar piedras. Y no para construir algo, sino para lanzárselas, para darle de pedraga. Es preocupante, por lo menos, si nos ponemos los zapatos en las sandalias de Jesús, madre mía. Y cuenta San Juan, él les replicó, Les he hecho ver muchas obras buenas, por encargo de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Razonando, dialogando, aunque los otros estén agarrando piedras para apedrearlo. Los judíos le contestaron, No te pediremos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Luego el Señor continúa el diálogo, ¿verdad? Y el Señor les explica con palabras de la Escritura, intenta, más o menos, ya. Pero quería fijarme en esto, antes de continuar, quizá a ver si después nos da tiempo, pero contemplando esta escena, un par de cosas. Primero, lo material, lo consistente de las piedras que estos hombres tienen en sus manos. Materiales, tangibles, dolorosas en las manos. Si ellos las estaban apretando con furia, seguramente también se harían como daño en las manos. Y si se las llegaban a lanzar a Jesús, le harían daño a Jesús. Evidentemente, porque son materiales, son consistentes, son de verdad, son piedras. Ese es el mundo que vive Jesús. Ese es el mundo que vivimos nosotros, ¿no? No así como muy espiritual, etéreo, voluble. No, no, no. Material, duro, consistente, como una piedra. Las piedras reales de nuestro mundo real. Y luego esta frase, en la misma línea, digamos, esta frase que le dicen a Él, Tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo apedrean por las palabras de Jesús, por las cosas que implican lo que el Señor enseña. Porque Jesús llama a Dios, a Yahvé, lo llama a su Padre, haciéndose de su misma naturaleza, igual a Él. Pero es que, y aquí está lo interesante, quizás, junto con las piedras, materiales, así que tienen en sus manos. Que para ellos es evidente. Para nosotros quizás menos. Porque estamos a distancia de siglos y de muchos miles de kilómetros. Para ellos es evidente, y esto nos ayuda a nosotros. Es evidente que Jesús es de verdad hombre. Evidentemente hombre. Quizás para nosotros, por la diferencia de kilómetros, de siglos, bueno, porque tenemos la fe, quizás para nosotros está mucho más en primer plano que Jesús es Dios. Y lo es. Evidentemente. Pero vale la pena detenernos un momento en medio de toda esta furia, de estas piedras que están a punto de ser lanzadas hacia Jesús. Es bueno detenernos en lo que para esos judíos es lo evidente. Para ellos no es evidente. De hecho, porque les parece una falsedad, y por eso les parece que Jesús está blasfemando, para ellos no es evidente. Para nada. De hecho, están en contra de la idea de que Jesús sea Dios. En cambio, para ellos es absolutamente evidente. Tan evidente como lo duro y lo consistente de las piedras que tienen en sus manos. Por eso han agarrado piedras. No quieren apedrear a Jesús con palabras o apedrearlo con aire. No quieren apedrearlo con piedras porque son duras, porque hacen daño si hace falta. Bueno, así de material, así de verdaderamente hombre es Jesús, como tan verdaderamente son las piedras que tienen en sus manos y que apretan en sus manos. Vale la pena que nosotros también contemplemos a Jesús, que es verdadero Dios. Tú, Señor, eres verdadero Dios, evidentemente, pero también verdadero hombre. Hombre, como piedras, son aquellas piedras que tienen en sus manos, de verdad. Y cuando nos acercamos a la Eucaristía, aunque, por decirlo así, estamos ciegos, no porque no esté ahí, sino porque no alcanzamos a verlo nosotros. Aunque estamos ciegos, no alcanzamos a percibir con los sentidos que el Señor es el que está ahí en la Eucaristía, nos parece, como dice el adoroteote, que es un trocito de pan, que en la misa tenemos pan y un poquito de vino en un cáliz, en una copa. Y no, es el Señor. Y para esos judíos era invisible, no alcanzaban a captar la divinidad de Jesús. Bueno, nosotros, en la Eucaristía, no captamos ni tu divinidad, ni tu humanidad tampoco, Señor. Pero por eso qué bonito, qué promesa más esperanzadora, cuando el Señor le dice, y está recogido en el Evangelio, le dice a Tomás, felices, dichosos, los que van a creer sin ver. Está hablando de nosotros el Señor. Y tú, Señor, estás ahí en la Eucaristía, y por eso qué ganas de ir a verte a algún sagrario, en la capilla más cercana, en una parroquia, en un oratorio. Qué ganas, Señor, de verdad de ir a verte, aunque muchas veces no lo vea con evidencia. Pero, pero tú, Señor, estás ahí en el sagrario más de verdad que lo duro que son las piedras. Hay en el norte de España, en el País Vasco, un pueblito cerca, cerca de San Sebastián, yendo por la costa hacia el oeste, uno llega a un pueblo que se llama Deba. Pero antes uno pasa, y ojalá vale la pena pasar y detenerse, por otro pueblito, más pequeño todavía, que se llama Itziar. Y allí hay un santuario de la Virgen de piedra. De piedra muy antigua. Es de piedra, qué sé yo, del siglo VIII, me parece que comenzaron las construcciones, o por lo menos hay evidencia arqueológica. Del siglo VIII, luego también hay piedra del siglo XVI, y qué sé yo. Pero aparte de que el santuario de la Virgen, una Virgen muy bonita, una Virgen patrona de navegantes, está ahí junto a la costa, mucha tradición de pesca, por ahí. Pero es que ese santuario de la Virgen es de piedra, de piedra tan real, como real es, Señor, tu humanidad. De hecho, no solo hay piedras en la construcción, también quizás conoces ese como deporte que tienen por allá también en el País Vasco, a veces de levantamiento de piedras. Y a la afuera de esa iglesia hay unas piedrotas, no me acuerdo cuántas toneladas, o cuántos kilos, digamos, pero son inmensas. Y están ahí, y uno dice, esta no la levanta ni un tsunami. Y no sé si la levantará los tsunamis, pero los vascos de por ahí, sí. Bueno, así de real es el Señor. Pidámosle quizá ahora en la oración, Señora, a veces yo tengo, o tengo quizás, podemos decírselo en... Señor, yo tengo problemas reales, tan reales como esas piedras que tomaban aquellos judíos, materiales, reales, Señor, pero igual, mucho más real que esas piedras, o que mis problemas, eres tú, que eres verdaderamente hombre y me entiendes perfectamente, y eres verdaderamente Dios, y me quieres con corazón de Dios. Quizás podemos ir por aquí, en nuestra oración, terminando ahora, ya, pero durante el día, de que es verdad que tenemos problemas reales, o es verdad que tenemos proyectos reales, ilusiones reales, que nos gustaría que se realicen. Como ilusión, como proyecto, es real. Bueno, igual de real, más real, es el Señor. Y eso nos tiene que llenar de seguridad siempre, de esperanza siempre, y también de ganas de ir a verlo al Sagrario. Pidámoselo a San José, a la Virgen. Ellos tuvieron una experiencia tan... constante, tan bonita, tan cotidiana, tan material, también, de la verdad de Jesús, que es perfecto Dios, perfecto hombre. Vamos a pedirle a ellos, a la Virgen, a San José, que sepamos tratar a Jesús, a buscarlo en el Evangelio, buscarlo en la Eucaristía, con ese realismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones, que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.